¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos con la intro! Y bueno chicos, aquí vengo a traerles un KenStreaming que estuvo en la promoción en el año 2018, esta promoción antigua ¿Dienes de qué película es? KenStreaming estuvo en varias películas en los otros años pero el año pasado, hace como 7 años, yo no trae promociones y así es, por celebrar el estreno de Deadpool 3 que se estrena en el 24 de septiembre pues aquí vengo a traer mi video de KenStreaming de Deadpool 2 Así es, aquí tenemos a Deadpool con una posición especial, con la neta de KenStreaming aquí dice KenStreaming, la vida energética y aquí tenemos a 2 Deadpool, Multiverso, Multiverso, 2 Deadpool y también Deadpool 2, solo en cine y esto salía cuando, cuando se estaba estrenando una película de Deadpool de hecho aquí me falta lavarlo un poco porque está súper hiriendo si abres esto está hiriendo porque nunca lavo la botella y eso fue mi error pero ahora voy a tratar de lavarla porque está muy hiriendo y bueno aquí, aquí tenemos, bueno, Deadpool, es que como Deadpool se tiene un pedo acá así bien está esto, así es, bueno, este está súper cool, ahí dice Marvel y ya es Marvel Studio ahora, y Sentirifuado, ahora le damos el estudio de Deadpool el único de Fox que se salvó por ser un éxito bueno, este es mi tesoro que yo tengo de colección, lo tengo en unos años y bastante, está en buen cuidado un poco así aplastado si lo sé, está no tan tan perfecto porque me he mudado muchas veces y se ha aplastado con cajas y todo eso así es, aquí tengo a Deadpool, ¿qué les parece? si les gusta la pronuncia de KenStream que hay que les mostre a otra porque tengo una de MS Runner y solamente tengo esa, si quieren que lo hagan, este video tienen que tener bastante apoyo y bueno, pues bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like y suscribirse adiós